Buenas noches, en nombre de DMC Perú les damos la bienvenida a la jornada de presentación de esta jornada a la charla informativa donde vamos a estar hablando sobre la especialización en Deep Learning e Inteligencia Artificial. Les agradecemos a cada una de las personas que ya se han podido sumar en estos momentos a la transmisión a través de la plataforma de Zoom de DMC Perú en una jornada donde vamos a contar con la participación del profesor John Caballero quien nos va a dar, nos irá brindando detalles de la especialización en Deep Learning e Inteligencia Artificial que llega gracias por supuesto a DMC Perú. Asimismo les damos las gracias a las personas que nos siguen desde Facebook y a las que les invitamos desde el Facebook de DMC, les invitamos a revisar la descripción del video, ahí van a encontrar un link que haciendo clic en este van a poder dirigirse de forma directa a la plataforma de Zoom. La diferencia es importante mencionarla porque esto les va a dar la oportunidad de que ustedes puedan en Zoom enviar sus consultas a lo largo de la presentación y asimismo nuestro docente pueda responder cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la presentación de esta jornada donde primero queremos hablarles brevemente sobre nuestra institución DMC. Nosotros somos una empresa que forma grandes líderes y transforma también a las mismas mediante la analítica de datos. A este 2024 acumulamos más de 15 años de experiencia y en este periodo de tiempo hemos capacitado a más de 15 mil profesionales de diversas especialidades. Hemos asesorado también a más de 300 empresas para graficar que no solamente es algo que se vincula al ámbito individual. Nuestro equipo se compone por más de 100 expertos en analítica, más de 100 expertos en analítica y también contamos con más de 50 capacitaciones especializadas. ¿De acuerdo? Es importante señalar que DMC es de los principales organizadores de los eventos Big Data en el Perú. Eso es fundamental señalar. ¿Qué características encontrarán los estudiantes de DMC Perú, los nuevos estudiantes y también aquellas personas quienes ya tienen una experiencia previa con DMC y quieran volver a encontrarse con nosotros para seguir creciendo en el ámbito profesional? Y esto, por supuesto, les abra muchas más puertas en el aspecto laboral. Primero, que nuestras clases son 100% en vivo. ¿Sí? El 100% de las clases se desarrollan en vivo. Aquí es importante señalar que nosotros contamos con un Customer Experience. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener la posibilidad de resolver sus dudas con un asistente académico en línea. ¿Sí? Contamos con la plataforma e-learning. Bueno, esto apunta que ustedes además van a poder acceder en cualquier momento. En cualquier momento van a poder acceder a materiales complementarios que vayan a compartir con sus docentes como lecturas, tutoriales, videos, diversas herramientas que se compartan y entre las que también se encuentra la opción de las clases grabadas. Porque si bien es cierto, las clases se desarrollan en vivo como lo estamos haciendo, como estamos teniendo en este momento esta presentación en este miércoles por la noche 24 de julio, las clases también quedan almacenadas. Y si por algún motivo alguien no puede conectarse al inicio de la sesión, pues a la sesión que les corresponde, pues es fundamental decirles que van a tener la chance de buscar o encontrarlas además en la plataforma e-learning. ¿Sí? Otro de los puntos que queremos mencionarles de las características de DMC Perú es que uno de nuestros lemas, de nuestros lemas, perdón, es aprende haciendo. Porque aquí les invitamos a desarrollar casos con datos reales. Incluso estos pueden ser casos que correspondan al sector en el que cada uno de ustedes ya se está especializando. Donde ya acumulan una experiencia posiblemente no tan grande a nivel laboral, pero saben que hacia ese mercado es el que están apuntando. En este tipo de especializaciones que les mencionábamos sobre Deep Learning, es importante conocer que deben contar para la certificación final con una nota mínima de 14 en evaluaciones sobre 20. ¿Sí? Y también es fundamental saber que deben tener una asistencia a las sesiones de por lo menos el 80%. Aquí también les vamos a mencionar que contamos con soporte técnico. Esto quiere decir que hay una asistencia técnica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso esto sea necesario. Así que son las características que queríamos compartirles sobre lo que van a encontrarse con DMC Perú. Con DMC Perú y vamos a hablarles brevemente antes de darles el espacio al profesor John Caballero, donde está este tema por supuesto lo van a encontrar en breve, lo van a volver, lo vamos a volver a compartir. Unos detalles respecto a la especialización que es fundamental conocerla. La especialización de Deep Learning e Inteligencia Artificial comienza, apúntenlo bien, el 1 de agosto. Es decir, no falta mucho. Jueves 1 de agosto comienza la especialización en Deep Learning e Inteligencia Artificial. El horario está establecido como ustedes ya lo pueden encontrar, es de 7 y 30 a 10 y 30 de la noche. De 7 y 30 a 10 y 30 de la noche. Ese es el horario establecido. Aquí ustedes se encuentran en la malla curricular que seguro con el docente vamos a ir tocando en breve nada más con algo más de detalles donde vamos a comenzar por ejemplo por fundamentos de Deep Learning, el tema de redes neuronales, perdón, artificiales, redes neuronales con CNN y RNN. También vamos a pasar por diversos puntos como series de tiempo, cloud e-app immersion y diversas temáticas que son importantes llevar adelante en este tipo de especializaciones que les menciono. Vamos a profundizarlas seguro con el profesor en unos instantes. Nuestro docente experto John Caballero, quien ya van a conocer y que seguro a quienes ya tienen la oportunidad de acompañarnos en este tipo de presentaciones de DMC con anterioridad lo conocen de otras presentaciones. Él forma parte del equipo, por supuesto, laboral del BCP. Y bueno, sobre el tema de la inversión que ustedes necesitan conocer. La especialización en Deep Learning e Inteligencia Artificial tiene un costo regular de 1.790 soles. Sí, 1.790 soles es el costo regular para sumarse a esta especialización. Pero contamos con una promoción especial que hemos querido en este caso comenzar mostrándoselas a nuestros participantes de la de la presentación de hoy. Su costo es en esta promoción especial de 895 soles, es decir, mitad de precio, una promoción especial con el 50% de descuento para todas las personas que están conectadas en este momento, quienes nos están siguiendo desde su 50% de descuento, 895 soles es el único costo que estarían pagando para ser parte de toda la especialización. Sí, no es el único beneficio que queremos comentarles, que les vamos a estar brindando, porque van a poder pagar hasta en seis cuotas sin intereses, hasta en seis cuotas sin intereses con sus tarjetas BBVA, BCP o Diners Club, siempre y cuando obviamente tengan alguna de estas. Pero ya les vamos diciendo, seguro en el transcurso les vamos a dar otros detalles adicionales, que no va a ser el único beneficio, a pesar que ya resaltamos los importantes, porque también hay otras facilidades y métodos de pago que tratan de acomodarse a lo que cada uno puede, con lo que puede contar en ese momento. Sí, entonces esto es lo que le queríamos mostrar sobre la inversión de la especialización de Deep Learning, repetimos, 895 soles, es decir, el 50% de descuento, teniendo además la opción de pagar hasta en seis cuotas sin intereses, si alguno dispone de las tarjetas BBVA, BCP, Diners Club, esta promoción todavía la tenemos válida, faltando muy pocos días nada más para el inicio de la especialización, que está fijado para el 1 de agosto, sí, para el jueves 1 de agosto voy a ponerles en pantalla el horario, porque muchas veces tenemos la opción, queremos saber precisamente cuándo es que podemos comenzar con estas con los horarios, y es el siguiente. Comienza el 1 de agosto, el horario establecido es el martes y jueves de 7 y 30 a 10 y 30 de la noche. Les podemos señalar, les podemos señalar que el equipo de DMC, el equipo de asesoría comercial de DMC, va a estar, digamos, pronunciándose a través del chat de Zoom, para que ustedes conozcan sus números de contacto, y contactando, valga la redundancia, al equipo comercial de DMC, pero van a tener una atención más personalizada, más detallada, según las dudas, las interrogantes que cada uno pueda tener, adaptar precisamente el tema de resolver esas incógnitas con las situaciones en las que cada uno se encuentran, para que pueda llevar adelante, por supuesto, la opción de sumarse a esta especialización. Así que pueden apuntar la fecha de inicio, 1 de agosto, un rango de 3 horas, desde las 7 y 30, horario peruano, 10 y 30, también de horario peruano. Decimos esto porque algunas personas también nos siguen de otras partes, desde otros países, y bueno, es importante conocer que nos estamos refiriendo al horario peruano en el tema del horario, ¿sí? Nos estamos refiriendo, en caso pueden tener una base, que en Ecuador, Colombia, el uso horario es el mismo, países como Argentina, por decir uno de ellos, nos llevan dos horas más, es algo que podrían tener en cuenta, si es que nos siguen, por ejemplo, de Bolivia, la diferencia horaria es solamente de una, de una hora, ¿de acuerdo? Pues, bien, vamos a darle pase al profesor John Caballero, que ya nos acompaña. De quien le damos la bienvenida. Profesor John Caballero, gracias por la espera, el público le puede escuchar, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias a todos, al contrario, buenas noches. Te voy a robar un momento la proyección, estimado, para proyectar el material que tenemos para la sesión de hoy. A ver, ahí ya se debería ver, y con eso ya estamos. A ver, ¿qué tal chicos? Bueno, bueno. Antes que nada, nuevamente agradecerles mucho su tiempo y su presencia el día de hoy. Sé que igual el tiempo que tenemos es un poco corto para ver los temas que tenemos el día de hoy, pero vamos a tratar de sacarle el máximo provecho al tiempo, ¿no? Y ya de antemano, como les digo, les agradezco por estar regalándonos un poco de su tiempo. En esta ocasión el tema que nos toca hablar es bastante interesante. No voy a ahondar un poco en mi perfil profesional para tratar de ganar un poco de tiempo, pero usaría como resumen que, como pueden ver, la parte de mi experiencia está orientada a lo que es desarrollo de modelos, aplicación de técnicas de analytics, machine learning y deep learning, ¿no? Que van básicamente a lo que a lo que me he dedicado hasta hasta ahora en mi carrera, ¿no? Yo tengo al... En diciembre cumplo 10 años en esta rama, en este rubro, y pues valga decir verdad, ese es un tema que me apasiona al igual que ustedes. Y pues ya llevo cuatro años como docente, en este caso de este tipo de metodologías, ¿no? Creo que en DMC ya me voy por el segundo o tercer año. Bueno, igual un placer también estar acá acompañándonos en DMC. Pero bueno, vamos a continuar. La agenda que tenemos el día de hoy, como les digo, es bastante interesante y retadora. Y lo voy a dejar ahí como un spoiler para entrar de una vez al tema. Dale, vamos a comenzar hablando un poco del impacto que ha tenido la idea a nivel general en estos últimos años respecto al tema que es el fondo o el foco de la sesión del día de hoy. Me gustaría iniciar más que, digamos, entre las láminas, mostrándoles una página web que quizás muchos de ustedes conocen y otros quizás no. Y si pues no la conocen, es el momento más que preciso para que la conozcan. Miren, esta página es HackingFace, que es una mini aplicación de un modelo generativo de imágenes como Dalí. Miren, acá, básicamente, para que entren un poco a materia, esto funciona a través de algo que conocemos como un prompt. ¿Qué es un prompt? Es una casilla de indicaciones que nosotros le damos, en este caso a la inteligencia artificial, para que a través de esto lo interprete. Y, pues, genere la información que nosotros estamos deseando generar. Y ahora vamos a entrar en este detalle un poco de lo que es generar. ¿Dale? Entonces, a través de esto, por ejemplo, yo le voy a poner, qué sé yo, un ejemplo cualquiera. A Red Guitar, por ejemplo, una guitarra roja. Le pedimos acá a la inteligencia artificial, o en este caso al API, que está conectado a ese modelo que genere, va a tardar un ratito. Y a partir de eso, nos va a generar un set o un conjunto de imágenes que buscan representar el prompt que nosotros hemos desarrollado. Es decir, este texto que le acabamos de dar como orden al modelo. Ahí va a tener un... Creo que tarda alrededor de un minuto aproximadamente. Cabe resaltar que la mayoría de estos modelos tienen una alta demanda computacional. En este caso, la versión que estamos viendo nosotros es una versión mini de Dalí. Entonces, miren, a través del prompt o el orden que yo le he dado al modelo, que es que dibuje una guitarra roja, se han generado todas las imágenes que estamos viendo a continuación. Que algunas van a estar más interesantes que otras, ¿no? Y otras como que van a estar un poco raras. Pero precisamente, esa es la magia de un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Que siempre va a tener como que sus fallas, sus problemas, pero a medida de que tú lo escales y hagas que el modelo sea mejor, va a acercarse cada vez más a un resultado, pues, mucho más realista, ¿no? Cabe resaltar, y la parte importante que quiero que se lleven de este primer ejercicio, es que todas estas imágenes, estas nueve que se han generado, son imágenes que no existen. O sea, no son imágenes que se han tomado ni que se han buscado en internet, sino que el modelo las ha generado a partir de el conocimiento y el aprendizaje que ha tenido, en este caso, de fotos de guitarras, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, vamos a poder ver, a lo largo de internet, o a lo largo de estos últimos años, grandes aplicaciones de modelos de este tipo, que son llamados modelos generativos, porque básicamente generan información a través de eso. Uno de los más grandes, el mejor amigo de varios de ustedes, es ChatGPT. El ChatGPT, como saben, es un modelo generativo, porque lo que hace es que genera texto, a través de un prompt que tú le das, ¿no? O sea, yo le digo, tú le dices, buenos días, ChatGPT, ¿cómo has amanecido el día de hoy? El ChatGPT va a generar texto a través de este prompt, a esta pregunta que le has dado, y va a generar una respuesta basada en un modelo de inteligencia artificial, de NLP, que procesa texto, y te devolverá, buenos días, John, no me preguntes cómo estoy, porque soy de inteligencia artificial. Este mensaje que se ha generado, pues se ha generado también a través de este proceso de modelado generativo, el modelo aprendido, de cómo es que, en este caso, el ser humano genera respuestas a través de la comunicación. DALI 2 viene a ser la aplicación más reciente relacionada a inteligencia artificial generativa de imágenes, que vendría a ser la versión completa del DALI Mini que acabamos de probar en la web. Y pues, como pueden ver, acá ya estamos hablando de resultados bastante, bastante, bastante finos, ¿no? O sea, son resultados que, digamos, son dignos de cualquier editor de imágenes. Entonces, para continuar este proceso de aprendizaje, chicos, a todos los que están presentes, les quiero pedir que, por favor, traten de hacer un pequeño ejercicio. Dale. Quiero que hagan un ejercicio mental. ¿Cuál consiste en lo siguiente? Miren. Yo quiero que ahorita todos traten de imaginar un jugador de baloncesto, es decir, un jugador de básquetbol. O sea, no imaginen a alguien que ya conocen, o sea, no imaginen a Michael Jordan, no imaginen a LeBron Jones, ¿no? Sino imagínense a un jugador de básquetbol cualquiera, el que ustedes, digamos, piensen que es el estereotipo de jugador de baloncesto. Y en base a eso les ayuda un poco a pensar este ejercicio, ¿no? Más o menos, ¿cuánto ustedes esperan que mida un jugador de básquetbol? ¿Qué tan alto creen que debe ser? ¿Cuál consideran que debe ser su conflicción física? ¿De qué color debería ser su uniforme? ¿Tiene uniforme o no tiene uniforme? Para comenzar, de repente sacó un ropa de calle. ¿Qué diseño tiene su uniforme? ¿Qué colores tiene? Y sobre todo, ¿qué está haciendo el jugador? En base a este proceso que ustedes han hecho a través de imaginar o tratar de imaginarse a un jugador de básquetbol en este contexto, muy probablemente lleguen a una conclusión similar a esta. ¿No? La tendencia va a ser que ustedes busquen imaginar a alguien alto. Alguien con una complexión atlética. No se van a imaginar un gordito jugando a básquetbol. Sería rarísimo. Lo mejor no es que se imaginen a alguien alto, con complexión atlética, con un uniforme de equipo, que puede ser entre los colores más comunes, son amarillo, rojo, blanco. Y probablemente muchos de ustedes se lo han imaginado o jugando a básquetbol, dribleando o encestando. Y además en situaciones así bastante atléticas y deportivas. Más allá de este ejercicio mental que hemos hecho, que está creo que bastante interesante para reflexionar un poco del tema, me gustaría hacerles una pregunta que va más allá del ejercicio. Me gustaría que sepan cómo ha sido posible que ustedes logren imaginarse a un jugador a partir de ninguna imagen. O sea, ahorita no les he mostrado nada. Todos han utilizado el conocimiento previo que ya tienen y en base a eso han generado una imagen mental. Esto, chicos, es básicamente el proceso de cualquier modelo, de cualquier modelo de tipo generativo. El modelo, en este caso la inteligencia artificial, funciona igual que nuestro cerebro. Utiliza información pasada para aprender en rasgos conceptuales qué es un jugador de básquetbol, qué características tiene, más o menos cuáles son los patrones que se repiten entre jugador y jugador. Y en base a eso, pues el modelo ha desarrollado, o en este caso nosotros hemos imaginado este jugador. Quizás suene fea la palabra, pero es en base a estereotipos también que nosotros logramos generalizar el concepto de un jugador de baloncesto. Entonces, eso es básicamente lo que va a hacer nuestro cerebro y lo que busca replicar una inteligencia artificial. Va a buscar tratar de generalizar esta información a través de data, en este caso, en el caso del modelo, y nuestro cerebro en bases de experiencias, que también básicamente es data. Y a través de eso, generar una representación, la cual te permite generar información nueva. Pero quizás esto es lo último que cabe la pena desglosar un poco más, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes ya han estudiado, saben un poco el concepto de que los modelos de Deep Learning, de Machine Learning, toman información pasada, aprenden y pues resuelven problemas. Pero en este caso, la parte generativa tiene algo un poco más especial e interesante, que es que, ¿cómo es que un modelo o una inteligencia artificial crea algo nuevo a partir de información que ya ha visto? Es decir, ¿cómo crea algo que no existe? Esa es quizás la parte interesante que tienen los modelos generativos que cabe la pena desglosar un poco más. Y a través de esto, por ejemplo, en este caso, vamos a desarrollar un ejercicio rápido que nos va a ayudar a entender cómo es que funciona esto. Miren, imaginemos que nosotros somos un modelo de inteligencia artificial o vamos a desarrollar un modelo de inteligencia artificial. Lo primero que necesitamos, en este caso, para tratar de definir una característica del jugador de baloncesto es cuánto mide, por ejemplo. Y lo mínimo que necesitamos es información. Podemos decir, oye, ¿cuánto es lo que miden comúnmente los jugadores de baloncesto? Y la información, como ustedes ya saben, se recopila a través de muestreo, a través de recoger data. En este caso, si nosotros tomamos una muestra de distintos jugadores de básquetbol a lo largo de distintos países y recogemos su información de alturas, vamos a poder graficar algo como lo que estamos pintando a la derecha, que es un gráfico de distribuciones o un histograma. ¿Dale? Hasta ahí todo bacán. Es dato observada. ¿No? Nosotros hemos encontrado, y no necesariamente tienes que tener tantos, puede ser algo menos, un poco más desproporcionado el histograma. Pero en este caso, lo importante es que hay jugadores, por ejemplo, que tienen metro noventa, dos metros, dos metros diez, más o menos ahí, en base a la muestra que hemos recogido. Puede ser que no necesariamente alguien tenga metro noventa y uno, pero en cajitas, en el histograma, nos arma este gráfico. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de generalización en este ejemplo? Consiste en que a través de esta gráfica observada, nosotros tracemos lo que es un gráfico de distribución. En este caso, voy a asumir que estos datos siguen una distribución normal, y voy a utilizar la media y la desviación estándar de los datos observados para simular una gráfica de campana de Gauss en torno a esa información. Entonces, se ha formado esta campanita de Gauss que nosotros estamos viendo, la cual me representa de una forma generalizada la data que nosotros estamos viendo a través de ese muestreo o esa recopilación de datos. Entonces, ustedes me dirán, profe, entonces, hasta acá, pues no estás haciendo mucho fuera de lo común o de lo que ya conocemos. Sin embargo, lo interesante de estas técnicas generativas no vienen hasta acá, sino vienen luego cuando nosotros ya tomamos la representación generalizada del dato para utilizar y generar datos nuevos. Por ejemplo, si yo ya conozco que esta distribución de datos sigue este patrón comportamental, yo, en base a una generación aleatoria y en base a esta curva de distribución de probabilidad, puedo decir, oye, voy a tomar aleatoriamente, lógicamente, ustedes se dan cuenta que hay mucho más probabilidad de que un jugador de baloncesto esté contenido en este rango, ¿no? Pero digamos que voy a tomar aleatoriamente pues un dato que esté por acá. Y de esta forma voy a simular o voy a generar a un jugador de baloncesto que mide, por ejemplo, dos metros cuatro. Puedo repetir el proceso y dénse cuenta que acá lo que estamos haciendo, con menor probabilidad quizás encontremos jugadores con estas medidas, pero lo interesante acá es que estamos generando a partir de esa distribución data nueva, data que no se ha visto necesariamente en el proceso de muestreo, sino que estamos utilizando la curva de distribución para apalancarnos en esa teoría y comenzar a generar data nueva. Así es como funcionan, chicos, este tipo de modelos llamados los modelos gaussianos por la curva de Gauss y porque asumen distribución normal. Existen generalizaciones del modelo, no necesariamente siempre tienen que asumir distribuciones normales, pero digamos que en la teoría y este tipo de modelos parte de este modelo base, modelos gaussianos mixto, lo cual lleva un poco el concepto que acabo de desglosar, pero ya a nivel multivariado. O sea, acá yo puedo tomar una variable, por ejemplo, la de tamaño y otra variable que por ejemplo sea, qué sé yo, el peso del jugador de fútbol. Entonces, tengo dos características de las cuales tengo una distribución generalizada, hipotética, la cual me va a servir para armar una zona de contorno que me va a decir las probabilidades de que un dato X esté contenido en esa zona. Mira, quiero que observen, todos los puntitos que están aquí concentrados son datos reales, pero lo que hace interesante los modelos generativos es que tú, en base a estas distribuciones, a lo que se ha generado, yo voy a poder tomar y decir, ok, vamos a generar un dato rano con mayor probabilidad una simulación va a poder estar contenida acá, porque acá puedes ver que está contenida la mayor concentración de probabilidad, entonces es mucho más probable que te encuentres a jugadores de baloncesto con estas características y con menor probabilidad pues con estas otras características que están más alejadas de la curva, de la distribución gaussiana, pero nótese que estamos generando data nueva, ¿vale? Entonces, a partir de esto chicos, de este trabajo de distribuciones, de zonas, de contornos, es como se ha ido cimentando año tras año pues lo que es la teoría de modelos generativos. Sin irme muy lejos, sin todavía entrar al campo del deep learning, vamos a poder entrar, por ejemplo, a técnicas basadas en decision boundaries, que por ejemplo, esto de acá, modelos gaussianos, les debe sonar a ustedes un poco a técnicas de, por ejemplo, detección de anomalías, ¿no? Para detectar all layers, cosas de ese tipo. O, también son técnicas generativas para balanceo de muestras u otras aplicaciones que tienen, ¿no? Como por ejemplo, SMUT u otras. Por ejemplo, este también es el caso de técnicas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, SMUTSUB se apalanca mucho en el uso de modelos basados en decision boundaries para ir generando datos. Con modelos, por ejemplo, como KNN, que no lo he puesto acá, pero sí he puesto, por ejemplo, acá una simulación de una regresión polinómica o un árbol de decisión o una máquina de soporte vectorial. En este caso, lo que ha hecho el modelo generativo es que a través de la data ha logrado identificar un contorno de decisión donde dice, ok, todo lo que está arriba de este contorno de decisión pertenece a la clase azul y todo lo que está debajo pertenece a la clase roja de mis datos. Entonces, si yo quiero balancear muestra, quiero generar más data, lo único que voy a tener que hacer es aleatoriamente dentro del decision boundary, dentro del contorno de decisión, ir generando datos aleatorios. ¿No? Entonces, así es como funcionan estas técnicas generativas en la mayoría de casos y en esta ocasión basada en decision boundaries. Y acá, cuando hablamos ya de decision boundaries, estamos hablando de un alcance bastante amplio de distintas metodologías. Como les digo, se puede utilizar KNN, se puede usar decision tree, máquinas de soporte vectorial, modelos de boosting, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante potente lo que se puede hacer, pero ¿dónde realmente comienzan a cambiar las cosas un poco? Acá les he dejado un poco de definición básica, ¿no? Y cómo más o menos funcionan los modelos. Si queremos resumir un poco el proceso, el proceso de aprendizaje de un modelo generativo consta en entrenar data y crear un modelo generativo y en base a eso generar ruido aleatorio para generar nuevas imágenes. En estos ejemplos, el ruido aleatorio viene siendo sedado por la aleatoriedad de la elección de los valores que se van a elegir para cada variable. Ahí se está introduciendo el ruido en la aleatoriedad, pero no es una aleatoriedad cualquiera, es una aleatoriedad que está predispuesta según la distribución o la probabilidad que nosotros estamos generando a través de, ya sea, el modelo gaussiano o a través de los decision boundaries que te delimitan el tamaño de las variables. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde cambia realmente la situación o dónde hay un giro importante a través de todo lo que estamos viendo? A través de las técnicas de Deep Learning generativo. Cuando nosotros comenzamos a hablar de Deep Learning y estamos hablando de metodologías que han ido variando y creciendo de gran forma a través del tiempo. Miren, acá les he puesto un poco una figura de avance de las técnicas de inteligencia artificial generativa a lo largo del tiempo. Y podemos ver cómo hemos pasado de técnicas bastante básicas y sencillas con modelos, digamos, sencillos a, digamos, modelos que hoy por hoy, como les digo, pues, dejan sorprendido a cualquier espectador que vea los resultados de los modelos. Y todo este avance en las técnicas generativas se han logrado gracias al uso de Deep Learning. a metodologías basadas en redes neuronales. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo se han generado dos cosas importantes que es lo que quiero que se lleven también como parte de este webinar. Primero, el incremento exponencial de la data nos ha dado capacidad de tener información para entrenar modelos. Y lo segundo que hace potente el Deep Learning a diferencia de las técnicas de Machine Learning que hemos visto previamente es que el Deep Learning tiene la propiedad más interesante que es que a más información tú le pongas le puedes dar más complejidad a la red neuronal. Y una red neuronal más compleja y con mucha data siempre va a mejorar o va a tener mejor performance. Esa es una regla del Deep Learning que la ha hecho tan potente hoy por hoy. Entonces, ¿esto qué significa? Que pues, la suma de la generación de datos, o sea, la abundancia de información, más el avance tecnológico más el avance metodológico del Deep Learning nos ha permitido llegar a las técnicas generativas que tenemos hoy, ¿no? Técnicas bastante robustas, bastante complejas y además con resultados muy, muy, pero que muy destacables por encima de todo lo que hemos visto previamente. Entonces, ya para ir redondeando las ideas, ¿qué es lo que tiene para ofrecernos el Deep Learning? Lógicamente no lo vamos a ver todo, es un pincelazo general, pero lo que más destaca del Deep Learning a nivel de técnicas en este campo generativo, primero son los Variational Autoencoders, que es una técnica que nace a partir de los Autoencoders inicialmente. Para quien no conozca los Autoencoders, básicamente son modelos de Deep Learning que sirven como un tipo de modelo no supervisado para el caso de redes neuronales, ¿no? Es como tus técnicas de clustering de Machine Learning, pero en el campo del Deep Learning. Estas técnicas de Autoencoders lo que hacen es que toman información, la comprimen y la llevan a un nivel lo más latente posible, este es el nombre que tiene el vector latente que conlleva o reduce toda la información valiosa de la data que le estás poniendo y luego la regenera y trata de regresar al input inicial. Entonces, estos modelos se entrenan para tener la capacidad de extraer lo más importante de la data, de la imagen, de lo que sea y pues regresarlo a su estado inicial, devolverlo. Entonces, en consecuencia, lo que tenemos es un modelo que es bastante potente también para generar información, generar nuevos modelos. Entonces, un Autoencoder de por sí solo no solo, digamos, solo no te va a generar data nueva, lo único que va a hacer es reconstruir, pero en este caso, por eso se llaman Variation Autoencoders porque lo que hace es que agrega un factor de perturbación al encoder del modelo, es decir, a la parte de decodificación, mejor dicho, al decoder, para que en este proceso de decodificación esta variación te haga generar información nueva y por lo general en esta variación se introducen lo que ya son los prompts. Entonces, es así como conversa un poco el prompt que tú le pones para generar esta variación y pues generarte un resultado diferente. Así es como funcionan los Variational Autoencodes y es una técnica que ha cambiado bastante el campo de la IA generativa y es una técnica súper interesante y muy potente. Otra cosa que ha generado un cambio drástico en el Deep Learning y en la IA generativa son los GANs o las redes adversarias generativas. Una red adversaria, como dice su nombre, es básicamente tener un proceso de entrenamiento doble donde un modelo en este caso va a ser tu modelo generador que podría ser tu Variational Autoencoder el cual se va a dedicar a generar imágenes nuevas, texto nuevo, data nueva, lo que quieras generar. Pero se va a entrenar y se va a optimizar para generar información nueva. Y por otro lado vas a tener el modelo discriminador que este va a ser como que la competencia del modelo generador. Este modelo discriminador para lo que se va a ocupar es para que en conjunto a la data y a la data generada por el modelo va a tratar de optimizar o descubrir qué data es nueva o mejor dicho qué data ha sido generada por el modelo generador y qué data es verdadera, es real. Entonces, vas a tener un sistema muy complejo donde por un lado un modelo genera información nueva y se optimiza para generar información nueva y por otro lado vas a tener un modelo que va a tratar de decir oye, esto de acá es falso, está siendo generado por este modelo. Entonces, lo marca como error y lo que no identifica como error dice ah, ok, esto sí es real. Entonces, el sistema naturalmente en su proceso de optimización como red lo que va a hacer es que va a tratar de hacer que este modelo generador engañe lo máximo posible a este modelo discriminador y en el proceso potenciando de una forma que no se imaginan los resultados de digamos de estos datos generadores porque va a optimizar no solamente la generación de imágenes sino también tratar de cubrir esos aspectos que el discriminador está encontrando que diferencian una imagen real de una imagen falsa dando como resultados pues modelos generativos espectaculares. Y para ir cerrando uno de los modelos o los cambios o las metodologías que también se ha despuntado en estos últimos años a partir del 2018 cuando salió a la luz la versión más potente del chat GPT son los transformers. Para no hacerla larga estos transformers son una estructura no recurrente como las redes recurrentes que básicamente están orientadas o están optimizadas para poder trabajar el contexto de recurrencia sin los problemas o las complejidades que te dan las redes neuronales recurrentes que se hace tiempos de procesamiento complejidad o digamos problemas de convergencia etcétera. En este caso los transformers lo que hacen es optimizar el proceso de entrenamiento y en el proceso no pierden la capacidad de recurrencia que tiene la data y esto es muy valioso como digo al inicio en el chat GPT para procesamiento de texto porque el texto necesita y tiene como una principal característica el hecho de poder mantener la secuencialidad de la información entonces el desarrollo de estos transformers para generar embeddings potentes para redes que trabajen con texto también han ayudado potentemente a mejorar el proceso de desarrollo y esto ha dado luz a técnicas o mejor dicho aplicaciones tan grandes como los chats que vemos hoy por hoy el compilot el chat GPT el 3 el 4.0 etcétera todo se ha apalancado mucho en el proceso de transformers y todo lo que estamos viendo entonces chicos ya para irme acercando al final quiero concluir un par de cosillas antes antes de de mostrarles un laboratorio que les voy a dejar un laboratorio para que practiquen en sus casas y para que no se vayan yendo tal vez pero quiero dejarles dos conclusiones de todo lo que hemos visto uno que los modelos generativos han tenido un avance gigantesco en los últimos años como pueden ver hemos pasado desde técnicas gaussianas basadas en estadística básica a técnicas muy complejas bastante sofisticadas y bastante digamos escalables lo cual nos ha dado resultados bastante potentes entonces este campo de lo generativo chicos es el boom en el campo de la inteligencia artificial que se está viviendo a partir del 2018 y se proyecta a que va a ser el campo de boom que va a permanecer al menos unos 5 o unos 10 años más no lo digo yo lo dicen los principales ponentes de inteligencia artificial del mundo y los principales referentes pero hoy día hoy por hoy el boom de la inteligencia artificial está centrada en modelos generativos hace un tiempo fueron modelos predictivos modelos de otro tipo pero hoy está en la parte de modelos generativos y las aplicaciones que tiene lamentablemente no nos dé el tiempo para explorarlas más pero son muchas más allá de lo que simplemente estamos viendo se puede utilizar para muchos aspectos como les digo detección de missing generación de data para mejorar modelos reconocimiento o generación de imágenes chats generación de videos edición de imágenes sistemas de recomendación y etcétera etcétera hay libros y bibliografía que les van a poder ayudar y por qué no el curso que está ofreciendo en este caso la casa de DMC para profundizar en temas de deep learning donde lógicamente se van a ver temas de deep learning desde cero en este caso entiendo que el próximo programa que va a iniciar lo voy a dictar yo y es un programa en el cual se ve deep learning desde cero y se llega a niveles de comprensión bastante interesantes de todo lo que es este tipo de técnicas para cerrar el webinar de hoy me gustaría dejarlos por último con este pequeño laboratorio que he armado para esta ocasión el cual van a poder encontrar en el ruta de github que les voy a compartir ahora el cual no lo voy a correr porque tarda alrededor de 15 minutos en correrse el modelo lo cual no me va a dar tiempo ya para terminar de correrlo pero ejecútenlo que no va a haber ningún problema de que lo corran ustedes y básicamente lo que he hecho en este ejercicio es utilizar una red generativa un GAN mejor dicho para poder generar números a través del dataset de MNIST lo he dicho así pequeño para que no tome tanto tiempo de entrenamiento ustedes seguramente conocen el dataset de MNIST que es un dataset con números que tienen números ahí pintados y cada uno está etiquetado en este caso le he dado un giro de tuerca al laboratorio para que no sea un modelo predictivo de lo que está dibujado en la imagen sino que sea un modelo generativo en este caso lo que hacemos con este modelo generativo es pedirle cierta cantidad de imágenes puede ser 4 puede ser 10 las que quieran y decirle que dígito quieren que genere en este caso por ejemplo para este ejercicio que se quedó pegado le pedí generar imágenes con el número 7 y me ha generado estos resultados de acá sé que no es un resultado perfecto pero creo que es un resultado bastante bueno teniendo en cuenta que tiene un entrenamiento de solamente como les digo alrededor de 10 o 15 minutos el modelo y sin contar también el dataset limitado de MNIST entonces este pequeño laboratorio chicos se los estoy compartiendo por el chat en estos momentos en este caso es una aplicación de GANS a ver Valery pregunta si necesitamos primero aprender Machine Learning es deseable pero no es necesario ser un experto en Machine Learning para entrar al campo del Deep Learning lo bueno digamos del curso que llevamos es que se empieza desde cero o sea desde cero me refiero a que se empieza a ver qué es una neurona qué operaciones tiene qué métodos de optimización hay quizás por ahí te va a sumar saber de Machine Learning un poco para analizar el performance del modelo tratar de entender qué es overfitting o algunas otras características así que son generales yo no diría que es del todo obligatorio pero sí que te va a ayudar y si no sabes nada de Machine Learning pues sí te va a tocar estudiar horas extra para tratar de cubrir esos gaps pero no es que sea digamos un killer completo pero es deseable yo creo que el perfil del estudiante que lleva este curso debería ser alguien relacionado ya con manejo de datos con algo de programación dentro del taller trabajamos con lo que es este Python y específicamente con Keras y TensorFlow que es uno de los lenguajes más sencillos para trabajar Deep Learning ¿En el mundo laboral qué tan utilizado es hoy el campo del Deep Learning o es más frecuente los modelos de Machine Learning? Si bien es cierto en la región Latinoamérica es mucho más utilizada son muchos más utilizadas las técnicas de Machine Learning poco a poco se está comenzando a explorar y tener más aplicación en el campo de Deep Learning lógicamente hay segmentos hay sectores que usan mucho más Deep Learning que otros por ejemplo ahí me preguntas específicamente en banca hay sectores de banca por ejemplo el reconocimiento facial para tu aplicación de 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 vía Interbank vía BCP esas aplicaciones lógicamente si tienen mucho de Deep Learning por detrás pero otras no tanto pues no por ejemplo un modelo de score de rezos hoy por hoy todavía no se utilizan Deep Learning pero sí que se pueden utilizar para otras cosas como por ejemplo detección de 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 patrones proyección por ejemplo de 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 ratios o proyecciones de morosidad etcétera para esas cosas y si hoy por hoy se se utiliza Deep Learning se usa R o Python Python yo soy Python corazón no no me escapo de ningún lenguaje de programación pero hoy por hoy estoy full Python no no digo que no se puede utilizar R pero cuánto durará el curso ahí no estoy seguro pero hay que esas coordinaciones nos puede ayudar pero tengo entendido que son más de 10 sesiones por lo cual hay bastante tiempo para desglosar bastante y desentrañar los misterios del Deep Learning bien gracias al profesor John Caballero entonces por la presentación de esta jornada les agradecemos a cada uno de ustedes por haberse conectado al desarrollo que también ha compartido el profesor de la sesión voy a compartirles una vez más la pantalla en este caso para poder complementar con la información comercial una vez más ya les habíamos dado un pequeño adelanto pero queremos hacerlo una vez más para poder resaltarlo ante el interés que seguramente van a tener ustedes en cuanto a las especializaciones de DMC Perú ante las consultas comienza el 1 de agosto sigue el horario que se ha establecido es el martes y jueves de 7 y 30 a 10 y 30 de la noche martes y jueves de 7 y 30 a 10 y 30 de la noche esta es la malla curricular que se va a estar desarrollando durante la durante la sesión durante la sesión si pueden ir viéndolo los diversos temas que van a llevar adelante un curso que va a estar a cargo por supuesto del docente John Caballero quien hoy nos acompañó en la presentación él es nuestro docente experto ya habló de las que son sus fortalezas en cuanto a los conocimientos como deep learning machine learning programación y gestión de riesgo son sus principales fortalezas y él pertenece por supuesto en estos momentos al equipo del BCP ante el interés de la inversión comercial el costo es de 1790 soles y la promoción que tenemos para ustedes es de 895 soles tienen la opción de pagar hasta en 6 cuotas sin intereses si es que cuentan con las tarjetas BBVA BCP Diners Club esta es una información que ya se la habíamos brindado y que por supuesto queremos volver a compartirlas para que sea del interés de ustedes cómo pueden acceder finalmente a estas promociones de DMC cómo pueden hacer todos sus registros no duden en ponerse en contacto con el equipo de asesoría comercial para atención personalizada procedimiento de pago facilidades de pago resolver todos los detalles pueden escribir a los siguientes números de Anthony Palomino de Miguel Orell los encargados de la especialización de Deep Learning los números son los siguientes 947 122629 en el caso de Anthony Palomino de Miguel Orell 981459 715 de una forma mucha más sencilla simplemente hacer clic en el enlace de Whatsapp que aparece en la parte inferior en estos momentos del chat de Zoom y eso los va a enviar a una ventana de Whatsapp personal de conversación personal donde van a poder ponerse en contacto con el equipo de asesoría comercial de DMC que gustosamente les puede atender desde este momento así que les invitamos a tomar esta promoción especial antes del inicio que es el 1 de agosto porque la oferta sigue vigente para cada uno de ustedes así que ya lo saben que hay facilidades de pago con las tarjetas de crédito que les estamos mencionando pero también mediante transferencias así que mejor es ponerse en contacto con el equipo de DMC de asesoría comercial para que les ayude a resolver todas esas interrogantes que seguro han existido pues bien gracias entonces por conectarse por seguirnos desde Zoom por acompañarnos también desde la página de Facebook de DMC nos estamos encontrando en una próxima jornada que tengan una buena noche permiso